Daniel, saludos para ti y para el abogado. Llegué ahora. ¿Se mantiene todo igual con el CBP y el parol humanitario? Sí, es correcto. Hasta el momento no tenemos ningún cambio. El parol humanitario, estamos esperando una decisión del juez en cualquier momento. Y en cuanto a la aplicación del CBP, se mantiene que toda persona tiene que tener una cita previa para presentarse en un puerto de entrada. Dice nuestro querido Joel. Daniel, abogado, buenas tardes. Mi esposa es residente americana. Si yo entro por la CBP, ¿me podría acoger a su residencia? Gracias. Bueno, si entras por CBP y eres cubano y te dan un parol, tú vas a poder aplicar al año del día de tu residencia. Ahora, si eres de otra nacionalidad y si te otorgan un parol, vamos a suponer de un año, con la residencia de tu esposa, sí tú puedes hacer una reclamación. Ahora bien, esa categoría de esposo residente está demorado al 2020. Es muy probable que cuando se te vence el parol del año, tengas que salir porque si no te quedas ilegal en los Estados Unidos. Porque esa petición no va a estar disponible al momento de que se te vence el parol. Abogado, y qué bueno que usted toque ese punto porque cuando hablamos aquí del parol y el camino hacia la residencia para los cubanos es sencillo porque está la ley de ajuste cubano. Pero un mexicano, un venezolano, un nicaragüense, un salvadoreño, cualquier otra nacionalidad que entre por la frontera con su cita de CBP One y reciba un parol, el camino que tiene es presentar al asilo, consultar a un abogado, ver otras vías. Cada caso es único. Yo lo veo, se lo digo a todo el mundo. Cada caso es único. Usted es salvadoreño, vamos a suponer. Entra por CBP One y le da un parol de un año, pero usted viene y vamos a suponer usted tiene un hijo. Bueno, un hijo no, porque es un menor. Esposa ciudadana americana puede ajustar su estatus también a través de la sección 245. La gran diferencia es que en la mayoría de los casos ninguna de estas personas tiene otra avenida que no sea aplicar un asilo por la manera que entró. Es un Arriving Alley, entró a los Estados Unidos arribando a un puerto de entrada. Pero con esto quiero aclarar. En este momento, la entrevista de miedo creíble es fácil de ganar. Como dije actualmente, actualmente es una posibilidad significativa. Mucha gente la pasa, pero eso no significa que usted va a ganar un asilo. Como tú acabas de recomendar, lo importante es contratar un abogado para que evalúe su caso y ver qué usted necesita o si tiene de verdad un caso de asilo para poder ganarlo. Entiende? Si todo el mundo te va a decir si es un asilo porque tú entraste con CBP One y si te a veces que no te hacen ni siquiera la entrevista de miedo creíble. Es una realidad. Tú lo sabes. Pero mira, ahora me acordé de algo y yo sabía que tenía que decir algo, Daniel. Las personas que tienen corte, que verifiquen bien si dice Internet Based. Eso se llama de que su audiencia no es en persona en la corte. Es por una aplicación especial que se llama WebEx WebEx y no es que te van a mandar un email. Cuando te dan la notificación, te ponen una página que tú tienes que ir y entrar. Tú tienes que hacerlo. Me enteré de una persona que estaba en su casa sentado esperando que le mandaran el famoso Zoom, que no es Zoom, es WebEx. Y le dieron una orden de deportación porque nunca se presentó a la corte. Una locura. Entonces tuvo que irse a la corte a rogar. No sé en qué paró, pero las personas que tienen corte, que verifiquen su papel, si dice Internet Based, no es que usted le van a mandar un link. Usted tiene que entrar a una página WebEx que está el link, que está el enlace de ese juez, de ese juez en específico. Muy importante para que no le den una orden de deportación en ausencia. Qué bueno que nos aclara eso. Dice Yarenis. Hola, buenas tardes. Soy cubana y dos 20. Hace dos años llegué. Tengo mi asilo y mi permiso de trabajo y tengo fecha de corte este año. Qué me aconseja respecto a presentar o no mi residencia ahora? Gracias, soy muy seguidoras de ustedes. Yarenis, está en corte. Lamentablemente, si presenta tu residencia, te puede negar bajo dos dos argumentos. Número uno, Cabrera Fernández, que lamentablemente dice que no te dieron el I220A, la diversión por I220A no es un parol. Y número dos, quién te dio jurisdicción sobre tu caso? El juez de inmigración. So en este caso, yo lo que trataría es de pedir mi fobia, que lo hemos dicho muchas veces, a ver cómo fuiste procesado y ver si tienes la posibilidad de pedir un parol. Parol. Abogado, dice Alejandro Cortés y yo le voy a contestar por la parte de usted me dice si yo estoy bien o estoy mal. Si entré por si yo y salí con parol de dos años, soy cubano, pero ya aparezco en el sistema de corte. Qué pasos debo seguir para acogerme a la ley de ajuste cubano? Tengo que cerrar mi corte para poder aplicar con I220A y es yo le voy a contestar esto. No tienes que cerrar la corte para aplicar con I220A y es porque como eres un arriving alien, primera casilla, tu jurisdicción la tiene I220A y es. El juez solo tiene jurisdicción para tu caso de asilo. Ahora, qué dice el abogado? Eso es correcto. Eres un arriving alien. Eres un extranjero arribando a los Estados Unidos. No entraste por el río, no entraste por el desierto. Es inmigración UCI que tiene jurisdicción sobre tu caso. Ahora vamos a entre comillas dar una salvedad, un disclaimer. Yo tuve un caso cubano arriving alien, así como tú lo acabas de mencionar. Aplicó a su residencia, lo pone en corte. Perfecto. Vamos a la corte. Mira, él no fui yo que apliqué. Él vino donde mí. Aquí está la residencia. ¿Qué dijo el juez? No, no, no. Yo no te voy a soltar hasta que ellos allá no te aprueben. Vamos pa' UCI. No, no, no. No te voy a aprobar hasta que el juez no te suelte. Deteniendo ellos jurisdicción. So, en este caso, en este caso, yo siempre recomiendo trate de cerrar su corte argumentando lo que tú acabas de decir, Daniel. Oye, jurisdicción. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Es UCI. Y, número dos, tengo un parol bajo el caso de Coronado Acevedo que le da esa discreción, ese poder al juez. Ellos te pueden cerrar el caso y ya tú tienes el camino libre para ir con UCI, que es el que tiene jurisdicción, aplicar a tu residencia. Y una cosa muy importante. Cada juez de inmigración, como cada abogado, tiene su librito. Hay jueces que van a acceder, cerrarte la corte. Pero hay jueces que no te van a cerrar la corte hasta que no tengas la residencia en la mano. Pero, sí, exacto. Pero esto es increíble. En la misma corte, dos jueces diferentes. Uno te dice una cosa y otro te dice otra. Entonces, por eso es para que usted entienda la esquizofrenia, la locura que hay y cómo un abogado no te puede asegurar qué va a suceder. Te puede guiar de la mejor manera posible con los conocimientos que se tiene. Pero al final hay tanta discreción en ese oficial cuando tú entras por la frontera, en ese tratamiento que te da el juez. De hecho, eso es uno de los puntos más, yo diría, más increíbles que hay. La alta discreción que tienen los jueces de inmigración para otorgar o no un asilo, para otorgar o no una convención contra la tortura. Total. Dice Dios González. Buenas tardes, Daniel y abogado. Una consulta. Soy boliviano y mi esposo cubano, ambos casados en Chile. Yo con residencia definitiva y él con la solicitud de refugio negado por migración. Si entramos por CBP-1 a Estados Unidos y me hacen a mí el miedo creíble, ¿debo hablar de por qué salí de Bolivia o automáticamente me darían el mismo documento que mi esposo? Gracias. Primero tiene que decir la verdad. No puedes mentir. Dice, dice claramente. Bueno, soy boliviana, soy boliviana y mi esposo cubano, ambos casados en Chile. Yo con residencia definitiva. Ya tú te reasentaste firmemente. ¿En dónde? En Chile. Y es boliviana. Y es boliviana. Entonces ya tengo un problema porque ella quiere argumentar para fines del asilo de ella por el problema que salió de Bolivia. Pero ya tú estás en Chile con residencia permanente y estás reasentada. No sé cuánto dice el tiempo que tiene. No, no. So, en este caso, el cubano va obviamente a aplicar por CBP-1 al año del día. Pero en el caso de ella no es cubana. So, ahí tendrías problemas para el asilo porque si tienes residencia permanente en Chile y te reasentaste y vives más de un año allá, va a ser un problema para tu asilo. Y no hay ningún tipo de garantía. Y no hay ningún tipo de garantía que automáticamente le van a dar el mismo documento. No la... No, ni que la van a dejar entrar. Esa es la otra situación. No tenemos garantía de que la vayan a dejar entrar. Dice John Ailey Mustelier. Hola, excelentísimos amigos. Tengo i220 a aplicar. Hace siete meses no tengo fecha de corte. Tengo mi permiso de trabajo, social, licencia. Cuando reviso en línea, solo sale que agregaron mis huellas a mi caso. John Ailey, tú estás en una muy buena posición. Más sin embargo, no te puedo decir que te van a aprobar. No tienes fecha de corte. Habría que revisar tu FOIA para ver que es gratuito. Ya lo dijimos cómo usted puede conseguir su FOIA. Para ver cómo fuiste procesado. A ver si claramente dice Expert Eye Removal. Expert Eye Removal. Tengo algo aquí. Buenísimo. Déjame ver si lo puedo cerrar para que no se vea la información. Sí, por favor. Expert. Expert Eye Removal. Déjame ver si lo está bien. Me tiene que mandar una foto y ahí. Y ahí lo trabajamos. Sí, Expert Eye Removal. O si no, no tiene información de nadie. Ok. Sí. Pero bueno, habría que revisarlo, ese caso. Ojo con las personas. Antes que, ojo con las personas que tienen Expert Eye Removal. Pero que después fueron donde un juez. Y el juez fue que lo liberó con una fianza. Es una pregunta que se me está dando mucho. Si el juez fue que lo liberó con una fianza. Usted no puede decir ahora. No, no, yo tengo el I-22A. Porque fue el juez que lo liberó.